El hecho ocurrió pasadas las 2 de la tarde de este sábado, en la parroquia Calderón de Puerto Viejo, provincia de Manaví. Dos sicarios llegaron en una moto color negra a un restaurante. Armados ingresan y disparan contra el administrador, quien ahora se conoce. Era el ex futbolista líder Mejía de 41 años. El ahora fallecido habría recibido al menos 10 disparos. Minutos después del crimen, la policía encontró la moto en la que se movilizaban los sicarios, esto en el sector de San Plácido. Al momento se investigan las causas de este crimen contra el ex futbolista, quien jugó en importantes equipos nacionales y fue seleccionado ecuatoriano en las categorías sub-17 y sub-20. Mejía también era investigado por la policía, pues mantenía un proceso legal por la asociación ilícita. Cuando se lo detuvo en 2021, se investigaba una presunta vinculación a una organización delictiva. Personal de policía y criminalística llegó a la escena del crimen para recoger indicios balísticos. En Manaví ya son 375 las muertes violentas en lo que va del año. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.